Buenas amantes de la tecnología, aquí os traigo la review de un mini gamepad que tengo desde hace bastante tiempo y la verdad creo que merece la pena hacerle un revisado Este mini gamepad o mini mando como lo queráis llamar es compatible con IOS, Android y PC Y viene presentado en una caja de cartón Yenmade in China Pues muy bien, dentro de la caja al abrirla Encontramos las típicas instrucciones en China Cartoner La verdad es que el gamepad para venir de China viene poco protegido porque venía simplemente en una bolsa y en esta caja de cartón Pero vamos, me ha llevado sin ningún problema, sin ningún golpe Y eso sí, se me ha caído 55 veces Tiene un acabado en plástico bastante simple Y a los lados gomoso, para tener un mayor agarre El mando cuenta con un espacio aquí Para poder ponérselo a las llaves Yo no lo he hecho, ya que tiene un acabado en plástico Y como tengo unas cuantas llaves, no quería tampoco que se destrozara Este mini gamepad o mini mando cuenta con tres botones funcionales Uno para conectarlo a IOS El botón de encendido apagado a Start Y aquí Nos encontramos Que a un lado, lo podemos utilizar Para juegos Y para otro, para multimedia Por ejemplo, para selfies Para movernos Por los diferentes Launchers que hay en Android O para determinadas aplicaciones O como una especie de mini teclado Aunque yo no lo recomiendo Porque es que es lentísimo También atrás Nos encontramos Este código digital En el cual nos descargaremos una aplicación Una APK china A mi no me ha hecho falta Así que No lo he descargado Y bueno, como se comporta Este cabrón en juego El mando simplemente Conectando el bluetooth Y dandole al botón de Start Funciona Para juegos antiguos La verdad es que Va bastante bien Yo me esperaba que iba a ser peor Por el tacto de los botones Pero No he tenido ningún problema No he tenido ningún problema Ya estoy ahí con el Mario muerte Hace un poco de ruido Eso A mi Para mi no es una molestia Pero La verdad es que no es bastante cómodo Cuando llevas Un buen rato usando Deja No Un ál ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya os digo yo que es mil veces mejor que la pantalla O sea, perdón, los controles de la pantalla ¡Gracias! 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 Parando un momento aquí La grabación O sea, perdón, la grabación El juego Decir que el mando Para juegos de coche Va un poco justo Dependiendo del juego Tienes que configurarlo o no La aceleración automática Son muchas cosas, ¿no? Pero vamos, que para echarte Unas partidas de vez en cuando con el mando Para 7 o 6 euros que cuesta está bastante bien Otra cosa comentada El mando es que Para shooters Al no disponer de gatillo Es una mierda Yo lo he estado probando con el Model Kombat 4 y el Model Kombat 5 Y es que ni me voy a molestar en grabarlo Y en descargarme el juego del móvil Porque es que no funciona, entonces es tontería Decir que se carga A través de micro USB Y en la página Bueno, en la página En Amazon cuando lo compré Me ponía que el precio rondaría Unos 6 De 6 a 10 euros Te lo puedo encontrar en diferentes gamas de colores Otra cosa es hablar De lo que viene siendo La duración de la batería La batería dura una media Según el fabricante De 6 horas Yo dándole un uso Tampoco muy heavy Me ha podido durar En torno a las 4 horas O 3 horas y media Y hasta aquí la review Abajo Porque si me ha funcionado bien Mejor lo bueno conocido Que lo malo por conocer Abajo En la descripción Os dejo el enlace a la compra Continúa Toda laта Los fellow Los